Hola, bienvenidos a otro video. Comunicarte y jugar con tu bebé desde que ya está en el útero tiene muchas ventajas para su salud física y psíquica, y le prepara para adaptarse a su nueva vida. Te explicaremos en qué consiste la estimulación prenatal, así que si quieres aprender más de este tema, ¡tomensemos! En el segundo y tercer trimestre del embarazo, las técnicas de estimulación prenatal se realizan directamente para trabajar las capacidades emocionales y sensoriales del feto, y se trabajaría la estimulación de los sentidos del bebé. A las 16 semanas de gestación, el feto ya puede percibir luces brillantes, con lo cual se puede comenzar la estimulación visual. Al cuarto mes, ya están bien desarrollados los sentidos del tacto y el gusto del bebé. Y a partir del quinto mes, se comenzará con las técnicas auditivas. Es recomendable alternar los ejercicios, trabajar un día el ejercicio táctil y realizar un masaje, y otros días emplear técnicas auditivas o visuales. Así se debería ir combinando según consideremos, sin perder de vista que el estímulo más relevante es comunicarse con el bebé, hablarle y mandarle mensajes positivos sobre la espera. Asimismo, es crucial crear un clima adecuado, tranquilo, feliz y agradable en la familia. El bebé es capaz de reaccionar ante estímulos externos, ya sea un ruido fuerte, una música suave o una luz intensa. Es por ello que los bebés ya comienzan a entrenar sus sentidos desde el útero materno. Alrededor de la semana 22 de gestación, los órganos de los sentidos ya están desarrollados y funcionando. Por ello, se puede comenzar con la estimulación intrauterina a partir de ese momento. Técnicas visuales de estimulación prenatal. 1. Juegos con una linterna. Con una linterna encendida, acércala y aléjala de la barriga. También puedes hacer movimientos suaves para que el bebé pueda seguir la luz. 2. Destaparse la barriga unos segundos para tomar el sol. Con estos ejercicios se trabaja la estimulación cognitiva. Se estimula la retina ocular con el fin de que se vaya adaptando a la luz y se le prepara para el nacimiento porque se trabaja para que distinga la claridad fuera de la barriga y la oscuridad que existe en el vientre. También se estimula su curiosidad y la atención. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué técnicas utilizas para estimular a tu bebé. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Técnicas auditivas para estimular el feto. A partir del quinto mes, el oído reacciona a la voz de la mamá. En este sentido, hay estudios de los años 80, como el del psicólogo Anthony DeCasper, que corroboran que antes de nacer el niño ya tiene la capacidad de percibir y recordar sonidos del habla y de reconocer un relato que ha oído repetidas veces desde el útero. Por tanto, para estimular la audición se pueden realizar distintas actividades. 1. Escuchar música a un volumen adecuado. Ayuda a que el feto conecte con el mundo exterior y a fomentar el aprendizaje y el desarrollo del intelecto. Dependiendo del tipo de música, el bebé se comportará de una manera u otra. Escuchar música suave lo tranquiliza. La instrumental es la más aconsejable. La música barroca aumenta la concentración y la música más intensa, por ejemplo, el rock, le excita, asegura la psicóloga Rosa Granero. 2. Hablar con el bebé varias veces al día. Por ejemplo, por la mañana, por la noche y un tiempo más dilatado después de comer. Esto estimularía los sentidos, además de desarrollar su inteligencia y trabajar el vínculo afectivo. Hablarle al bebé de lo querido y esperado que es y transmitirle que se le espera con cariño y que es una llegada deseada le va a repercutir positivamente en el desarrollo de la inteligencia, sobre todo emocionalmente. Además, se va a tener un bebé más tranquilo. 3. Escuchar sonidos de la naturaleza. La mayoría de las veces, la rutina del día a día nos priva de los sonidos de nuestro entorno. Ser consciente de los sonidos y los silencios ayuda al feto a conectar con el mundo exterior, de tal manera que cuando nazca la adaptación será más sencilla. Es una preparación al nacimiento. Técnicas para estimular el tacto del feto 1. Acaricia la barriga con las palmas de las manos. 2. Toca la barriga con los dedos en distintas posiciones. 3. Masajea la barriga con los nudillos mediante movimientos circulares. 4. Juega con el bebé. Cuando el bebé da una patadita, se le puede contestar presionando suavemente en la zona donde ha dado el golpe. Así, crea una interacción y además se trabaja el vínculo. 5. Utiliza distintas texturas. Pasa un cepillo de cerdas o un pincel suave sobre tu barriga. 6. Técnicas para estimular el gusto del futuro bebé. Se ha observado que el feto es capaz de distinguir sabores. De hecho, hay estudios que demuestran que el bebé reacciona al gusto de las sustancias del líquido amniótico. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!